Francia llama a consultas a sus embajadores en Estados Unidos y Australia. Se trata de un gesto inédito con el que París expresa su enorme enfado con ambos países, después de que Australia anulara esta semana un pedido de submarinos franceses por valor de 56.000 millones de euros. En su lugar, Canberra va a comprar submarinos a Estados Unidos. El ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Ledriano, ha dudado en calificar esta decisión de traición y de comportamiento inaceptable entre aliados. Mientras Estados Unidos trata de quitar hierro a la crisis. Los buenos amigos tienen desacuerdos, dice la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, y porque son amigos pueden tener desacuerdos y seguir trabajando. Seguiremos trabajando con nuestros colegas franceses y abordaremos cualquier tensión en nuestra relación, pero no pensamos que esas tensiones cambien la naturaleza de nuestra amistad. Australia ha dado la espalda a Francia y a sus submarinos tras firmar esta semana una alianza de defensa con Estados Unidos y el Reino Unido para contrarrestar la pujanza de China en la región Indo-Pacífico. La alianza conlleva un acuerdo para comprar submarinos nucleares a Estados Unidos.